Buscando a quien devorar. Pero el demonio también es una criatura, o sea, Dios tiene fuerza y poder sobre él. No sé cómo se llama el Evangelio, como Jesús expulsa a los demonios. Y nos habla sobre una actitud que es importante tener, hermanos. A veces, Jesús, la iglesia, los sacerdotes expulsan al demonio de una persona y ese espíritu, esa alma, queda limpia, queda con la casa ordenada. Pero es importante que tengamos vigilancia. Es importante, hermanos, estar siempre muy atentos. O sea, nosotros, los cristianos, los que hemos sido liberados por Jesucristo, tenemos que estar siempre vigilantes y atentos. Ver que el mal existe. Pero saber también con certeza y con seguridad que Jesús ha vencido el mal. Y que además Jesús venció las consecuencias del mal. Porque la injusticia, las enfermedades, la muerte, son consecuencias del demonio. Pero Jesús, pasando por la muerte, él ha resucitado. Él ha vencido a la misma muerte. Él ha vencido al demonio. Y esta vida nueva es la que nos ofrece a nosotros. Vivir en vigilancia, vivir sin miedo, vivir con la esperanza de saber que no solamente debemos luchar contra alguien que es muy poderoso, sino que, sobre todo, pensar que en nuestra lucha está Jesús.